Bueno, estamos aquí con Mario, como todo, bueno, los lunes, los jueves, en este caso, el martes, a propósito de una decisión que se conoció ayer, en la mañana de ayer, en contra de los intereses de la Argentina, la decisión de la Corte Suprema. Así es, una decisión muy compleja, que genera un escenario muy difícil para la Argentina, la Corte Suprema en realidad no se abocó a conocer, a tratar el caso, y por lo tanto queda firme el fallo del juez Griesa. Ayer mismo habló la Presidenta Cristina Fernández Quirá, que dio los lineamientos generales de la política del gobierno, y hoy habló el Ministro de Economía, Axel Kicillof, y fue más preciso en cuanto a los elementos instrumentales o tácticos que se van siguiendo. Los pasos a seguir, ¿no? Los pasos a seguir. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Ah, nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco como gobierno y como Estado argentino, para organizar la deuda, para pagar, para convocar un 93% de los acreedores de deuda generada en anteriores gobiernos, y hacer una quita por un lado y darle un plan de pagos, hemos estado cumpliendo, queremos seguir cumpliendo, no podemos pagar lo que ordena el juez Griesa, no ya, ojo, el gobierno dice, Cristina dice, Kicillof dice, es injusto, pero en realidad el argumento fundamental no es que es injusto, sino que sería ruinoso para Argentina, que sería una catástrofe, porque traería de arrastre reclamos parecidos que Kicillof y Cristina Kirchner... El 93% te va a empezar a reclamar. No, 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 pero antes que eso, todavía, antes que eso, está el reclamo de los otros, del resto del 7%, los que están en condiciones muy parecidas a los fondos buitres que ha ganado el juicio. Esos, según el cálculo del gobierno argentino, son 15 mil millones de dólares, y esos caerían ya, según el gobierno. Entonces el gobierno dice, si pagamos, piso sobre piso, dijo la Presidenta, lo que ordenó, tal y como ordenó el juez Griesa, la Argentina va a default, que es lo que nunca quiso ir con este gobierno, que es lo que nunca fue con este gobierno, porque eso le defonda las reservas del Banco Central. La Argentina quiere pagar, la Argentina quiere presentar un frente unido, entonces la Presidenta da esos lineamientos, nunca dice que no va a cumplir la sentencia del juez Griesa, sino que dice que no la va a cumplir la forma que está planteada. Y nunca dice del todo que va a desconocer el fallo. Dice, así no se puede pagar. Y dice, siempre vamos a querer negociar, negociar es una cosa, ceder a la extorsión es otra. Hoy Axel Kicillof plantea tres vías, tres caminos de acción. ¿Qué son? En el terreno de los acreedores que aceptaron, los bonistas, los acreedores que aceptaron la oferta argentina, el canje de deuda, que son los 93%, hay que pagarles pronto, el 30 de junio. Axel Kicillof, y es posible que el juez Griesa caiga un embargo sobre ese dinero para garantizar el pago de la deuda al fondo Witten. Si es que se paga con sede en Nueva York, ¿no? Si es que se paga con sede en Nueva York. Entonces, lo que dice Kicillof es, estamos estudiando la forma de que el canje remanente, o sea, todo lo que queda, se pague en la Argentina, con leyes argentinas. En moneda extranjera, aclaremos, ¿no? No, siempre en dólares, conforme lo pactado, pero acá. Eso plantea una serie de dificultades prácticas, que habrá que ver si se pueden realizar, y hay algo que no dice el ministro. El ministro dice, estamos trabajando para esto. No dice, el próximo pago el 30 de junio se va a hacer acá con esta regla. Dice, estamos trabajando, porque ahí se está jugando, tiempo contra tiempo. Falta poco, dos semanas. Sí, sí, yo creí que vas a contar las horas, las horas. No, no, está bien. Falta poquísimo. Pero aparte hay un juego de tiempos ahí, entre lo que pueda ser el juez Griesa si embarga, si no embarga y todo lo demás. La Argentina, entonces, dice, para garantizar a estos acreedores, por ahí lo mejor es que se pague en la Argentina, obviamente con todas las reglas pactadas, incluyendo dólares, esto requiere una ingeniería financiera compleja y la aprobación de una cantidad importante de acreedores. Vamos a ver si se puede hacer o no, pero es un gesto de Argentina diciendo, nosotros, A, somos solventes, B, queremos pagar. En el terreno del conflicto con los fondos buitres, lo que dice Kicillof específicamente es lo siguiente, el fallo de Griesa no nos deja ningún margen, nos mete en un callejón sin salida, nos obliga a pagar una cantidad que no podemos pagar y aparte nos trae, como acabo de decir, un efecto cascada gigantesco. A la vez el juez Griesa, en declaraciones periodísticas, dijo, yo no quiero llevar al default a la Argentina, yo creo que esto se puede negociar y conversar. Ahora, una sentencia es una sentencia y una declaración periodista es un poquito, es aire, digamos, es otra cosa. Lo que dice Kicillof, dado que hay esta diferencia entre la sentencia, que es algo rígido y firme, y la declaración del juez, el gobierno argentino, el Estado argentino, le va a dar instrucciones a los abogados para que vayan a conversar con el juez Griesa a ver si se pueden conversar estos temas. Otra vez, un escenario razonable de ir a conversar, difícil que haya muchas respuestas, porque yo no creo, ah, ni que el juez Griesa sea muy flexible, ni que lo sean, especialmente los agredores. Claro, obviamente, tengo una sentencia a favor, primera, segunda Cámara, ¿no? Claro. Kicillof hizo una caracterización interesante, dijo, si lo llaman fondos buitres es porque no negocian, es porque lo suyo es especular y jugar a fondo, jugar a fondo y jugar con la parte judicial. De cualquier manera, de nuevo, la táctica del gobierno es razonable, lo cual no quiere decir que salga bien. Y el último eje, la última pata de lo que plantea el ministro, que se va a dar, esto, si mirás el reloj, en unas pocas horas, en 10 horas, es que van a ir a hablar el jefe de gabinete, el ministro de Economía y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, van a ir al Congreso a hablar con todos los presidentes de bloques que tienen representación parlamentaria, diputados y senadores, para explicarles y sin duda para ir tratando de ir formando una especie de frente conjunto. Yo creo que todas las tácticas... Porque es una postura de Estado, ¿no? Exactamente, una postura conjunta. Yo creo que todas estas tácticas son razonables y que también es importante decir que acá hay una cuestión de poder. El fallo proviene de una debilidad histórica del Estado argentino que se sometió a la competencia norteamericana, en el fondo, o sea, los tribunales norteamericanos, en el fondo, sabiendo que cuando iba a tener un conflicto lo iba a perder. La verdad que es eso, esto es una debilidad histórica, resignó soberanía a sabiendas que lo iba a perder. Igual hay una situación de poder que el Estado argentino no puede insubordinarse así como así, porque esto le trae una lluvia de consecuencias. Entonces hay una disputa de poder. Y por otra parte, en la cual hay que moverse con inteligencia, con sabiduría, con destreza, para evitar consecuencias peores para el país. Y por otra parte, hay un tema ideológico y valorativo frente al cual hay que tomar posición. Estos usureros de la banca internacional están desquiciando el mundo, están desquiciando el sistema económico y están poniendo en jaque a toda la democracia del mundo. En este caso tienen un poquito la sartén por el mango. Le tocó a Argentina. Ahora, a la vez, esta discusión tiene que ir más allá de este caso y tiene que irse planteando. Y uno dice, uno no es nadie para decir estas cosas, ni él lo dice en forma general, hay un punto en el cual la política, la representación política de los pueblos va a tener que plantarse de otra manera. Un límite, ¿no? Claro. Porque si vos pasás a entender que la cantidad de socios o aliados que tenía Argentina frente a un juez de primera... Francia, México, Estados Unidos, Brasil, ¿no? Los estados. Y un juez de Wall Street dice, ¿qué me importan todos esos? Esto es lo que hay que discutir. Algunos dicen eso es la justicia independiente. Es falso. Es independiente el poder político, pero es dependiente de los poderes económicos. Que son los poderes que permanecen, que permanecen, cambian los políticos y los que tiene la tarasca...